5, 6, 7, 2, 1, 2, muy bien 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, muy bien 4, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, bien Daniela, ¿qué es lo que se llama? Segundo molesto, menor. Ok, ¿me va a caer? El tercer molesto. ¿Cáe? ¿Cáe? Ahora, ¿cáe? El número es 98, 51, y es Juan Carlos. Juan Carlos, muchas gracias por participar, por eso es el 129, terminación 129, estamos fuera. Vamos, un segundo molesto. El número es 98, 51, y es Juan Carlos Gloria. El número es 98, 51, 50, y el nombre es Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez va a participar de la escuela. Vámonos con el primer premio de oración. Juan Carlos, muy مع rehearsal. El número es, pongan atención, entre 39, 49, mil, círculo. A ver, ¿dónde está? Manuel, ahí viene. Vamos, mire. Ahí viene Manuel, que es un premio de consolación y esto es todo el día de hoy. Por lo que veo en el rumbo. ¡Gracias!